Bueno, entonces, nosotros le vamos a hablar sobre el ejercicio y el sistema inmune. Mi grupo está conformado por Laura Natalia Herrera, Andrea Ramírez, Ivana Lexi Rojas y Joya Angelica, soy yo. Y nuestra tutora es la profe Diana Jesús. Bueno, entonces, ¿alguien aquí tiene bien claro el concepto de actividad física y ejercicio? ¿O creen que es lo mismo? Pues, díganme sí o no, o no sabemos. Bueno, entonces, ¿la actividad física? ¿En qué consiste la actividad física? La actividad física es cualquier movimiento, cualquier, pues, si por ejemplo yo estoy caminando acá, yo aquí estoy haciendo una actividad física, yo estoy acá parada, moviendo el brazo, yo estoy haciendo una actividad física. ¿Por qué? Porque esto es algo que implica un gasto de energía, es decir, cambio, cuando hacemos ejercicio estamos hablando de la actividad física programada, que no tiene nada que ver, pues, aparte de nuestras actividades cotidianas. Esta actividad física normalmente tiene un propósito, que puede ser mejorar una de nuestras capacidades físicas, o mantener el estado de salud, o el tratamiento de una enfermedad, pues, esto depende, pues, como de los propósitos que cada persona. Entonces, hay muchas clasificaciones del ejercicio. Una de las pocas, pues, porque hay más, pero les traemos de esas que es como las más comunes, las que vemos siempre, que nos explican o de las que siempre escuchamos hablar. El régimen energético, esta es la más común que existe, el ejercicio anaeróbico o aeróbico, ¿cierto? El anaeróbico, ¿por qué es anaeróbico? Porque acá no estamos haciendo uso de los crímenes, ¿cierto? Entonces, acá lo que hacemos es que utilizamos la vía de la fosfocreatinquinasa y el mecanismo de la tarde, ¿cierto? Y en el aeróbico, si estamos consumiendo oxígeno y el mixto, por ejemplo, digamos, en una carrera, en los atletas de 100 metros planos, ellos ya después de mucho tiempo están haciendo un ejercicio mixto. Uno siempre le habla que el ejercicio de 100 metros planos es un ejercicio anaeróbico, ¿por qué? Porque es muy rápido y entonces vamos a tener que tener una exunidad energética ya, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de un profesional que ya lleva mucho tiempo en esto, él ya no utiliza tanto esas días, sino que empieza a utilizar las de los mecanismos aeróbicos. Por ejemplo, cuando hablamos de volumen de masa activa muscular, la local, es cuando estamos utilizando menos de un medio de nuestra masa corporal. Por ejemplo, cuando estamos haciendo las pescitas, cuando estamos en el gimnasio, haciendo los pilates, las niñas, ahí estamos haciendo más un ejercicio de equipo local. Cuando estamos hablando de ejercicio regional, es porque estamos utilizando dos tercios de nuestro campo muscular. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en la bicicleta, pues en el gimnasio, en la bicicleta estática, ahí estamos utilizando nuestras piernas. Cuando nos levantamos un poquito en esa bicicleta, tenemos que hacer también contracción de nuestros músculos abdominales y de los músculos glúteos, ¿cierto? Y ya vamos a estar utilizando dos tercios más o menos de nuestro campo corporal. Cuando estamos hablando de ejercicio global, sería, por ejemplo, correr, hacer aeróbicos, nadar, porque ahí ya estamos utilizando toda la masa muscular. El tipo de contracción muscular, ¿no es el dinámico o el estático? Cuando hablamos de estático, no se trata, pues, que estemos acá contraídos mucho tiempo, ¿cierto? Más como los ejercicios, como la bicicleta estática, porque no es un ejercicio que está en constante movimiento, pues, desplazándonos, sino que estamos ahí quietitos. Estamos habiendo contracciones de la misma manera y quietitos. Cuando hablamos de ejercicio dinámico, tenemos el concéntrico y el excéntrico. El concéntrico es cuando esa contracción va a ser desde el centro del músculo. El excéntrico es cuando viene de afuera hacia adentro. Perdón, de adentro hacia afuera. La capacidad física predominante. Bueno, esto habla más bien como de los objetivos que yo les hablaba ahorita que el ejercicio tiene. Por ejemplo, el que un gimnasta quiere predominar en flexibilidad y en resistencia, ¿cierto? El que el de los 100 metros planos quiere mejorar en potencia y en velocidad. El de fuerza. El que los psicoculturistas, estos son los que más se dan, pues, como esta capacidad física es de beneficio. ¿Alguien de aquí hace ejercicio? Ya que tenemos el concepto claro. No. Nadie. Yo he visto algunos musculositos por acá. ¿Alguien, por favor? Aparte de la profe. No. Muchachos, no les ve pena, levántenme la manita, tranquilos. Ah, aquí la compañera hace ejercicio. Entonces, tú haces ejercicio para mantener la salud o es por estética o es por la salud. Vale. Entonces, siempre hemos hablado, pues, hemos escuchado que el ejercicio es más como la píndora mágica. Que esto sirve para todo, ¿cierto? ¿Qué le dicen? ¿Está enfermo? Ah, ejercicio. Eso le digo. Por ejemplo, ahorita en la clase de gasto, ¿está constipado? Haga ejercicio. Está, tiene diabetes, haga ejercicio. Está en sobrepeso, en obesidad, en enfermedad, tiene riesgo de enfermedad cardiovascular. Haga ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio se considera como un factor protector para todas las enfermedades físicas. Entonces, entre ellas, las más comunes, la enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, me hace una súper importante, la sarcopenia. ¿Por qué? Porque la sarcopenia es más en la tercera edad, ¿cierto? Entonces, siempre uno dice, ¿qué se va a poner un abuelito a hacer ejercicio? ¿Cierto? No es un caso, no es un abuelito ejercicio. Pero el ejercicio, obviamente, para ellos es más condicionado, es dependiendo de su capacidad de movimiento, de su masa muscular, de muchas cosas, de las otras enfermedades que él tenga, pero es para evitar que se haga la degradación de la masa muscular. Bueno, ¿y alguno acá sabe cómo o qué mecanismos están implicados en la protección de estas enfermedades? Sí, no, seguro, con ánimo. No, bueno, entonces no sabe. ¿O alguien sabe algo pequeñito que hayan escuchado en otras clases, en la clase de actividad cíntica que en este pasado movilético fuera? Bueno, no importa. Ya les voy a contar. Entonces, con el ejercicio tenemos muchas adaptaciones fisiológicas. Entonces, vamos a tener adaptaciones cardiopulmonares. Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando estamos haciendo ejercicio, esto sucede, cuando estamos haciendo ejercicio de la actividad, vamos a aumentar el gasto cardíaco, vamos a aumentar el volumen histólico, vamos a aumentar la eficacia en la hipóxida y oxígeno y oxido de carbono, vamos a aumentar la frecuencia respiratoria y la profundidad de esta misma. Y creo que todos los hemos notado. Uno va, trota media cuadra y uno ya está con el pulso acelerado, ya está medio hiperventilado, pues los que no hacen los ejercicios. Pero, por ejemplo, cuando ya es un deportista que ya está totalmente condicionado, podemos ver una hora de estar en reposo, podemos ver un menor consumo de oxígeno, pues ya son como adaptaciones que se ven más prolongadas. Bueno, importante, importante, muy importante en estas adaptaciones fisiológicas, siempre van a ser el tiempo, que tú ya lleves un tiempo entrenado en este ejercicio. No es que yo llevo una semana haciendo ejercicio suciosa y ya tengo estas adaptaciones fisiológicas. Para que hagan más o menos evidencia de estas adaptaciones fisiológicas, tenemos que esperar por lo menos dos meses. Y el ejercicio tiene, pues no tiene que ser, pero nos da mayor adaptaciones fisiológicas, el ejercicio aeróbico, tres veces por semana, si la hacen cinco veces, cinco meses. Ocho muscular, ¿qué tenemos? Dependiendo del ejercicio que hagamos, tenemos un aumento de fibra tipo 1 y tipo 2. Aumenta la captación de glucosa en el músculo, aumenta la sensibilidad de insulina, aumenta el metabolismo de ácidos grasos, aumenta la fuerza utono muscular, aumenta la densidad ósea, hay fortalecimiento de las articulaciones y estímulo de la biogénesis mitocondrial, que es más por lo que les decía del ejercicio aeróbico, ¿cierto? Estamos utilizando más el oxígeno. Tenemos también el sistema neuroendocrino. Hay más actividad del sistema nervioso simpático, aumentan los niveles plasmáticos de adrenalina, noradrenalina, betaendorfina, aumenta la liberación de ADH, disminuye la insulina y aumenta la liberación. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Cierto. La adaptación inmune al ejercicio. Tenemos diferentes componentes del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar del sistema celular, estos cambios que les vamos a mostrar o que les voy a nombrar a que ustedes ya están viendo, son pocos, o sea, hay muchos más cambios que se diferencian con la adaptación psicológica al ejercicio en el sistema inmune. Pero estos son como los que más se han descrito, los que tienen mayor cambio, mayor respuesta al ejercicio. Entonces, aumenta el, los índices de C, los índices de alquiler, los índices de muertos nucleares y los macros. Entonces, la IGA, ¿por qué podemos entretener la IGA? Porque es súper importante si nos pasamos del ejercicio. Si tú eres un deportista y quieres, o sea, por ejemplo, los chicos que no es común, que quieren como hacer hipertrofia muscular, pero ya, cierto, ya. Entonces, lo que hacen es que hacen ejercicio intenso. Entonces, ese ejercicio intenso lo que va a hacer es que disminuyan los niveles de IGA. Y eso hace más sensible a los deportistas de alta intensidad y, pues, que ya llevan mucho tiempo, a infecciones. El venotipo y la función. También pasa, eso también pasa más en deportistas, pues, como de alta intensidad. Disminuye la expresión del complejo mayor de soportatimilidad tipo 2 y disminuye también la expresión de los clínicos. Entonces, mucho cuidado con sobre exceder los clínicos y la función. Las citoquinas. Entonces, tenemos que aumentan diferentes citoquinas que pueden ser de carácter proinflamatorio o antiinflamatorio. Los receptores de las antiinflamatorias, las más importantes, las que mantemos respuesta en el ejercicio, es el antagonista del receptor de la interleptina tipo 1, la interleptina 10 y de las proinflamatorias. Aunque conocemos como proinflamatorias, más comúnmente, tenemos la interleptina 1 y la interleptina 6, que es la que nos va a interesar el día de hoy. Bueno, entonces, ¿qué es la interleptina 6? Todos sabemos que es una citoquina, ¿cierto? Entonces, esta citoquina tiene carácter proinflamatorio o antiinflamatorio, dependiendo de las situaciones en los clínicos. Entonces, hay que saber que es una proteína de reacción aguda, o pues que en el ejercicio va a estar como una proteína de reacción de caso aguda. Está producida por macrófagos, el hipófagos C, tiene cirros de corte interleptina 6, y los blancos, el tejido del bosque, el músculo, el ligado y células de los clínicos. Esto es más como para que miremos cómo de verdad es que el ejercicio aeróbico, si nos da más respuesta a ciclo y que no existe. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, acá vemos cómo correr nos da mayores niveles plasmáticos de interleptina 6. En cambio, esta, que es la excéntrica, que sería la fuerza, pues como los chicos que hayan pescado y estos, tienen menores concentraciones de interleptina 6 plasmática. Esto que estos es como ejercicios que impliquen la extensión de la rodilla, ya puedes ir desde porque igual vas a tener que estar involucrando toda tu pierna en un gran grupo muscular. Entonces, también vemos un aumento significativo de interleptina 6. Acá en esta, es más, porque pues, o sea, no se ve tanto aumento. ¿Por qué? Porque, bueno, porque aquí estamos utilizando mucho otras vías, ¿cierto? Acá hay mucho intercambio en las vías. Acá no vamos a estar utilizando siempre la vía aeróbica. ¿Ves? Como que esa adaptación no es. Bueno, entonces, ¿por qué hablábamos que la interleptina 6 tiene un efecto proinflamatorio y en discapacidad, ¿cierto? Ya, siempre hemos visto la interleptina 6 como una de las malas del paciente. Entonces, la interleptina 6 se asocia a esos eventos proinflamatorios cuando está en presencia del pico de factor de nitrosis quimera. En cambio, en ejercicio lo que se ve es que hay una secreción de interleptina 6, que es aguda, no crónica, cuando la interleptina 6 está presente y no está asociada con este pico de factor de nitrosis quimera. Bueno, entonces, ¿cuándo va a haber producción de interleptina 6 en el músculo? Y cuando hacemos el ejercicio, ¿cierto? Tanto cuando haya comprección de las fibras tipo 1 y tipo 2. Y como vemos acá en la graficita, los blancos, el tejido hipozo, el hígado y el cerebro. ¿Por qué es importante estos dos musculitos acá? Porque es de lo que le vamos a hablar ahorita. Entonces, empecemos con el pico. Bueno, esto fue un experimento que hicieron para evaluar o para mirar si era verdad que esta interleptina 6 nos ayudaba en la diabetes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se tenía planteado que la interleptina 6 estaba involucrada en la glicólisis cuando hacemos el ejercicio. Entonces, ¿cómo va a intervenir esta interleptina 6 en el ejercicio? Ah, perdón. Para este ejercicio, pues para este experimento utilizaron 7 hombres, todos eran sanos, no tenían ningún hábito como tóxico, fumar, beber, pues nada de eso no tenían. Y una característica importante de todos ellos eran que hacían ejercicios regularmente. Para ello, entonces, utilizaron una infusión hiperinfeminémica y un infusión infusión. Entonces, era como que le ponían un catéter y por medio de catéter le iban a hacer una infusión de insulina, de palmitato, de unos ácidos brazos marcados con insétapos radioactivos. Bueno, entonces, acá en esta graficita de acá vemos la infusión de la tasa de glucosa. Entonces, cuando estamos en presencia de insulina, de interleptina 6, vemos que esa tasa de infusión es un poco más alta de lo normal. Eso es lo normal. Al cliente que no le, pues que no le incendieron interleptina 6. ¿Cierto? Y acá vemos la oxidación de glucosa, que es súper importante, porque si estamos hablando de que hay glucólisis, entonces tenemos que ver cómo es que está actuando esta interleptina 6. ¿Es verdad que está aumentando la oxidación de la glucosa o no? Entonces, vemos que los sujetos sin interleptina 6 tienen una oxidación de glucosa, no es normal. Pero cuando estamos en presencia de interleptina 6 aumenta, no mucho, pero eso aumenta. Bueno, esto es súper, súper interesante. ¿Se acuerdan que antes les hablé de que les inyectaron pues como unos ácidos grandes con inséptapos radioactivos? Entonces, lo que hicieron fue mirar como en el músculo, como, pues... O sea, a ver, esto es como el músculo, la expresión de la traslocación del gluc4, ¿cierto? El receptor gluc4. Entonces, cuando estamos en insulina solito, vemos lo que debería pasar, ¿cierto? Hay una gran traslocación de este gluc4 para la captación de glucosa. En cambio, cuando vemos solo con interleptina 6, estamos a poquitos niveles, no hay como esa traslocación tan significativa, realmente es muy baja, ¿cierto? Pero cuando la vemos en niveles altos, como dice, nanogramos sobre mililitros, esa traslocación del receptor gluc4 se ve muy parecida a la infinita, ¿cierto? Entonces, lo que nos da evidencia es que realmente si tenemos una adaptación fisiológica al ejercicio, que realmente esto sí nos va a ayudar para que haya más glucólisis en nuestro cuerpo cuando es un paciente. Aquí también, es después como lo mismo, pero es para que lo vean más detalladito, ¿cierto? Entonces, esta es la insulina, esta, la carribita es la insulina, y acá abajo está la interleptina. Miren que es muy parecida, que incluso aumentan pues como de manera similar en el tiempo y todo eso. Ahora, otra de las cosas, yo creo que la mayoría de los que estamos acá, alguna vez hemos dicho que no voy a hacer ejercicio porque estoy correcta, ¿cierto? Entonces, como estamos gorditos, siempre pensamos que el ejercicio nos va a ayudar y que vamos a bajar de peso con el ejercicio, que sería como lo más normal. ¿Cómo es que la interleptina 6 nos ayuda con la liposina? Pues, uno no pensaría que una citoquina o el sistema inmune en general nos va a ayudar con la liposina, que nos va a de verdad hacer, pues a contribuir a que nosotros trabajemos los distintos de nuestra. Entonces, acá lo que hicieron también fue que tomaron ocho sujetos, estos otros sujetos también eran sanos, también hacían ejercicio regularmente, no tomaban, no morían. A ellos también les pusieron catéteres, pero se los pusieron como en diferentes partes. ¿Cierto? En diferentes partes del cuerpo. Realmente el experimento no les especificó muy bien, el artículo no les especificó muy bien. Entonces, no nos quedó pues como muy claro en dónde era que les ponían el indicante terapéteres y los ponían en diferentes partes para evaluar diferentes partes. Entonces, en estas instrucciones también les pusieron palmitato. Este palmitato era radiactivo, que va a ser súper importante porque es muy curioso que los personajes de este experimento sí se dejaron hacer piezas. Entonces, hacían piezas del músculo y cómo evaluaban el músculo era por medio de ese palmitato radiactivo que estaba en el músculo. Bueno, también hacían una infusión de interleuquina 6-acondinante, una infusión de insulina. Ah, porque también querían ver, pues como si por la misma vida que se hacía la lipólisis, se hacía la de la glucólisis. Que aquí en el estudio la hipótesis era que era por la vida de la MP3-5. Pero pues en cuenta hay otras cosas que ahorita se las voy a mencionar. Bueno, entonces empezamos con el palmitato, pues con la tasa de oxidación del palmitato. Entonces, cuando estábamos en los sujetos que son... Ah, bueno, en los otros sujetos, los que no les inyectaban la interleuquina 6-acondinante, los que le ponían en una infusión de solución salida. Entonces, cuando vemos que en la solución salida, esa tasa de oxidación del palmitato no era como muy grande, pues era lo normal de cualquiera de los sujetos, pues, en sus estados vasales. En cambio, cuando estábamos en presidencia de interleuquina 6, esta aumentaba considerablemente a partir de los 120 milímetros. Bueno, esto es como la captación, la captación neta que hubo de palmitato en la pierna, que fue, pues, como en donde se les inyectó ese palmitato e incluso se les inyectó como dos horas antes para esperar que el músculo tuviera, pues, como esa captación del palmitato y ver cómo iba a actuar luego, que ahorita se les inyectó 7. Entonces, vieron que con la interleuquina 6, esta captación era muy grande, o sea, que no estamos captando tantos ácidos grasos, no estamos interiorizando estos ácidos grasos en el músculo, no estamos formando tantas reservas de ácidos grasos. Y cuando utilizamos la solución salida, si era, pues, como una granita que la interleuquina 6. ¿Por qué es importante que no estemos captando ese palmitato? Porque luego vamos a ver que este, aparte de que no la estamos captando, la estamos utilizando. Como vimos en la diapositiva anterior, hay mayor oxidación de este ácido graso en el ejercicio con la presencia de interleuquina 6. Y esto siempre va a ser una producción endógena del músculo. Entonces, como nos hicieron ese palmitato, dos horas antes, para que se quiera ahí en el músculo y pudiera funcionar, para que pudiera tener una reacción con el ejercicio o, pues, con la interleuquina 6, vimos que esta liberación por el músculo del palmitato que fue infundido en los sujetos era mayor cuando era con interleuquina 6. Mientras que cuando estábamos solo con solución salida, era un poco menor. Bueno, entonces, lo que les he hablado ahorita. En el primer experimento, cuando hablábamos de la glucólisis, tenemos que tener clarísimo, clarísimo que esta glucólisis va a ser por la vida de los AMT6. Y cuando estamos hablando de lipólisis, va a ser por la vida de los STAT3. Y las dos, las dos van a estar mediadas por este receptor de interleuquina 6, pues, por este homodímero de interleuquina 6 y el GP130RB. Y va a actuar la glucólisis, vamos a hacerla a nivel del ligado. Y la lipólisis va a hacer un efecto local. O sea, que dependiendo de los músculos que estemos trabajando, es la lipólisis que va a ser el músculo. Si yo estoy haciendo abdominales, bueno, esto es la lipólisis que va a ser en los músculos abdominales. Si estamos trabajando pierna, va a ser en la pierna, ¿cierto? Siempre va a ser un efecto local y agudo en respuesta al ejercicio. Bueno, entonces ya para recortar, el ejercicio moderado y aeróbico, como les decía, el físico es el que mayor respuestas fisiológicas, mayor beneficio, pues, mayor adaptación fisiológica. El interleuquina 6 es una citoquina proinflamatoria y también antiinflamatoria, pero esto depende de las condiciones en las que ella se expresa, pues, este, viendo mayores niveles de interleuquina 6. El efecto de la interleuquina 6 en el músculo esquelético es local. Lo que ocasiona un efecto en el metabolismo lipólisis, que es la lipólisis. Y la interleuquina 6 sobrece la glucólisis porque estimula la translocación del receptor de glucosa muscular hacia la membrana plasmática y, consecuentemente, aumenta las artesícidas. Bueno, esta es, pues, solo una bibliografía que utilizamos para las adaptaciones fisiológicas. El resto de bibliografías están en cada diapositiva, abajito, den el nombre del artículo, con su autor, entonces, si lo desean buscar, se lo con el autor y con el nombre del artículo lo pueden escribir. Y muchas gracias.